En la baraja, dale montarte en el cual, que se monte todo el color, que me voy a marchar, para Mayagüe yo voy, para Mayagüe me voy, entonces yo me despido, yo quiero llegar tarde, te digo que yo me voy, como la de señor, no se quede en barrilero, venga en los bailadores, que en la plaza nos espera, a las delicias nos voy, para Mayagüe yo me voy, con la bomba sí señor, ay escucha lo que te digo, como quiero llegar tarde, que en la plaza nos espera, adiós que me voy, aquí en Mayagüe señor, adiós que me voy, te digo que yo me voy, te digo que ya me voy, adiós que me voy, dale suena o me lo espero, adiós que me voy, aquí en el que ya la bomba, adiós que me voy, a bomba con la tele, adiós que me voy, hoy en mi de Mayagüe, adiós que me voy, aquí en mi ya llego de mí, adiós que me voy, y lo tanto bien bonito, adiós que me voy, con tan pobre de algo, adiós que me voy, hay en su carón también, adiós que me voy, la tanque ya no se queda, adiós que me voy, no se pierde ni un painel, adiós que me voy, allá bailo bien precioso, adiós que me voy, en el Callagüe señor, adiós que me voy, en la delicia yo voy, adiós que me voy, con la bomba sí señor, adiós que me voy, hay que yo me voy, te digo, yo no lees la maracá, adiós que me voy, con el suerte tu hermano, adiós que me voy, la bomba ya va a empezar, adiós que me voy, hay que yo me voy, adiós que me voy, con la malla del tambor, adiós que me voy, de San Guapa a Mayagüe, adiós que me voy, esta bomba ya se va, adiós que me voy, hay que yo me voy, te digo que yo me voy, Adiós que me voy, en mi casa es la cultura, ay suena media la bomba, te lo digo miranero, ay te lo canto mejor, te digo que yo me voy, a la mayagüe yo voy, ay no dejen los barriles, el agua ya está llena, yo no quiero llegar a ver, adiós que me voy, para Mayagüe yo voy, adiós que me voy, para Mayagüe yo voy, adiós que me voy, adiós que me voy, adiós que me voy, si bien, suéralo porque si dónde querés, adiós que me voy, Oye que te digo que ya me voy, adiós que me voy, adiós que me voy, adiós que me voy.